Entonces, un poco la propuesta de hoy era traerte pastela a la radio. Bien, me gusta. Así que, bueno, decidimos traer un té en hebras. Que tenemos es un té, es un blen que se preparó especialmente para nuestra casa. Con algunos de los ingredientes que más nos gustan, especialmente el chocolate. Así que está compuesto de cascarilla, de canela en rama, una caléndula y acompaña un exquisito té negro. Así es nuestro blen. Este sería una especialidad, o sea, generada por vos, únicamente lo vamos a encontrar en pastela. Exactamente. Este es el único blen que no vendemos en pastela. Que se sirve únicamente en pastela y lo podés acompañar de una exquisita torta que también fue diseñada para este té. Porque una de las cosas que, bueno, te quería comentar es que nosotros hacemos... Noelia nos va a ir sirviendo. Dale, dale, lo vamos. Ya vamos tomando el tiempo porque incluso, o sea, es que el té en hebras necesita un tiempo en que el agua tiene que estar en contacto con el té hasta que se hidrata, se abre y comienza a soltar todo lo que es el sabor. O sea, que no es cuestión de que yo agarro las hebras, las pongo adentro del... Mira, te muestro esto. Es un reloj donde nosotros le damos, según el té que hayamos servido, la cantidad de veces que tenemos que darlo vuelta y esperar, ¿sí? En este caso, este tiene un minuto y es el tiempo que vamos a esperar para este té, ¿sí? Bien, bien. Entonces, bueno, nos vamos a dar vueltas y mientras esperamos y seguimos conversando. Perfecto. Estamos en este momento en Instagram, en YouTube. Se pueden ir conectando, nos pueden ir dejando su comentario por allí. Después igualmente va a quedar la nota subida para aquellos que están escuchando, que se vayan y se conecten ahora mismo. Así lo pueden comprender bien lo que hablamos con Estela. Estela, ¿cuándo comenzás vos este camino de la pastelería? Que vos decidís, bueno, quiero ir un poco más allá de una panadería y pasar a algo que es un poco más especializado, que tiene otros sabores. Y, bueno, obviamente es todo un arte, ¿no? Ya hablamos de algo más artístico, si no me equivoco. Sí, totalmente. La verdad que yo comencé muy jovencita con esto de la pastelería, pero en sí con este sueño, ya hace un año y medio que estamos trabajando, casi un año y medio que estamos en Pastela. En realidad era un sueño, era algo que yo quería lograr, poder brindarle a San Rafael una pastelería un poco más avanzada, con algunas nuevas costumbres, que si bien ya están hace mucho tiempo en el mercado y las podemos encontrar en muchos lugares, pero que nosotros también lo pudiéramos tener acá, tanto para el público de San Rafael como para el turista, que pudiera encontrar algo diferente, algo distinto. Y una de las cosas que a mí me parece muy novedosa de nuestra pastelería es que tenemos la capacidad de maridar la pastelería con el té. Entonces eso hace que la verdad sea una exquisita experiencia. Bien. Ahí vos dijiste la palabra justa, ¿no? Lo que vos estás mostrando con Pastela, lo que están buscando es una experiencia, algo diferente, algo distinto, no simplemente un lugar para que uno, que también puede ser, ¿no? Que uno puede ir y tomarse un café tradicional. Totalmente. Pero también uno puede vivir algo distinto, porque bien decías vos que esto ya existe en otros lugares, pero quizás faltaba ese saltito, ¿no? De tenerlo nosotros aquí en San Rafael, que es disfrutar de la pastelería con algo diferente, vos en este caso con algo especial, pero no simplemente ir y comprar la pastelería y llevártela a tu casa, sino vivirlo ahí, ¿no? Es poder abrir un poquito uno del parámetro, decir, bueno, esto que vos me decías, ¿cuándo empezaste con esto de la pastelería? La verdad que empecé muy jovencita, pero desde que empecé hasta ahora no he dejado de investigar y de innovar en lo que podía hacer en pastelería. Incluso te comento que nuestro sommelier, que se llama Sebastián Viñolo, él hace algunas catas de té en nuestro local y hace el maridaje de nuestra pastelería y es un producto regional, es de San Rafael, justamente vive, nació y se crió en Calle Larga y se perfeccionó, viajó y aprendió y eso es lo que él está transmitiendo acá a nuestra ciudad. Qué bueno, qué bueno, porque eso le da también, digamos, una ventana distinta al departamento, tener un sommelier propio. Sí, igual te comento que no es el único local que me gustaría tener de pastela, creo que este es el inicio, pero creo que vamos a buscar la forma de llegar a otro público desde otro lugar también, así que hoy podemos llegar desde donde estamos, en la calle San Martín, y también a tu casa con el servicio que tenemos al domicilio delivery y también podés pasar y buscar lo que quieras, pero está bueno esto de poder encontrar otro lugar donde estar, donde la gente pueda tener esto de estar tranquilo, en un lugar cómodo, con una música suave, pero disfrutar de esto, ¿sí? O pasar. Bien, ¿están en Avenida San Martín el número exacto? San Martín 435. Bien, que hay un hotel. Está el Hotel San Martín, justo a la entrada del Hotel San Martín. Bien, bien. ¿Para qué esas personas que quizás no lo conocen o que han visto el local y quizás por una cosa u otra han dicho, ah, mirá, un café nuevo? Bueno, no, es otra cosa distinta, ¿no? Hay una cosa que nos pasa mucho, la gente cree que porque es una pastelería distinta, es demasiado cara, y yo la verdad que los invito a pasar y a comprobar nuestros precios, que realmente son buenos precios, no tenemos precios demasiado excesivos. ¿Sabes qué pasa también, Estela, que a veces uno ve las cosas y cuando están como muy, muy bonitas, muy presentadas, decían, ah, debe ser caro. Y no, tenemos que romper esa mente. Y no, 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 es algo que está presentado porque es así, tiene ese estilo. Y no quiere decir que sea más caro o que sea mejor, sino que es diferente, ¿no? Totalmente. Me parece que eso es lo que está bueno de ir y probarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy viendo acá, nosotros estamos mostrando el Instagram, estamos mirando algunas cosas, estoy mirando acá un, justo en el día del tiramisú y me quedé colgado con ese tiramisú, por eso lo puse ahí en primera plana. Pero bueno, ahí pueden ir viendo y ya estoy viendo acá, por ejemplo, una promo de Huevos de Pascua, ¿no? Porque ahora también vamos a hablar un poco de eso. Estamos viendo también que vos has traído uno, mientras ya se va preparando el té. Ese tiene nombre, Kili, dice acá abajo, a ver. Ah, ¿tiene nombre? Sí, ah, dice Kili. Ah, mirá, viene con nombre mío. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pueden venir la semana que viene también, no hay problema. Sí, sí. Y vamos trayendo. Ah, pero muy bueno. Qué bueno. Bueno, contame qué me has traído ahí, aparte de, obviamente, el té nebras, que si querés contame cómo es que se te ocurrió generar un, porque el té nebras tampoco es un té nebras que dijiste, bueno, este pega con esta torta y vamos, y ya fue, ¿no? También fue creado desde cero, al igual que el pastel, en realidad. Claro. Es lo, si yo le digo torta, vos que sos pastelera, me decís, es un pastel, Kili. O sea, ¿hay una diferencia o es simplemente una nomenclatura? No, no, es una torta pastela. Es una torta. Sí, 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 sí. En realidad, nosotros decimos torta, pastel es un nombre que no es nuestro, sino que lo nuestro es torta, como decimos, bueno, la tortita. Claro. ¿No? Entonces, es una torta pastela. Bien. Tiene un bizcocho de chocolate, Nutella y una ganache de chocolate blanco. Ah, qué bueno. También un crocante de avellana y se moja con un almíbar que tiene un poquito de canela. Bien. Así que... No me digas las cantidades. No. El que está anotando, el que está anotando que mezcle. Los secretos no. A ver si le sale. Igual debe haber alguna cosita ahí que es exclusivamente tuya, ¿no? Sí, totalmente. Siempre. Creo que el secreto del pastelero siempre está y es importante, ¿no? Porque por ahí está bueno quizás que veamos cosas que hacen los demás, pero yo siempre tengo como un lema, puedo ver lo que hacen los demás, pero trato de hacerlo mucho mejor. Muy bien. Entonces, siempre es como que tenemos esa tendencia a ver lo que hace el otro. Pero tratamos nosotros en nuestra pastelería de tener una pastelería que sea identitaria, ¿sí? Y que nos identifique a nosotros. Entonces, tenemos desde algo tradicional, como una selva negra, que todo el mundo la elabora igual, le pone la cereza que nosotros producimos, que es muy rica y es muy buena, pero cada uno le pone su estilo. Vos vas a encontrar en San Rafael selva negra con mousse de chocolate y, en realidad, para mi criterio, no es así, ¿no? No tiene. Bien. Entonces, pero cada uno le pone su impronta y su forma de hacer las cosas. Pero, en realidad, lo que nosotros tratamos es eso, de tener nuestra pastelería que nos identifique. Bien. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, este té de nebras a que sea un té en un saquito, por ejemplo? Esto tiene la diferencia que es un té que se ha hecho un blend. Un blend es cuando nosotros mezclamos diferentes productos para lograr un sabor. Entonces, acá tenemos un té negro, tenemos canela, tenemos cascarilla de chocolate y flor de caléndula. O sea, es que la flor de caléndula se cultiva. Rafael y muchos productores la guardan para hacer justamente este tipo de té. Y la canela no es un producto regional, pero sí es un producto que en la pastelería tiene muchos años y que sigue persistiendo en el tiempo. Y la cascarilla es la cascarilla del grano de chocolate, que un poco te comentaba, que es algo que nosotros consumíamos cuando niños, porque cuando niños después de la guerra, me acuerdo que mi abuela nos hacía vengan a tomar el té y el té que tomábamos era cascarilla, ¿no? Claro. Entonces, también fue como traer un poco de los recuerdos, que creo que la pastelería y lo que nosotros comemos tiene que ver mucho con los recuerdos de nuestra infancia, son cosas que nos hacen bien. Entonces, bueno, la idea era esa, llevar a los recuerdos. Y después colocarle a la torta un producto muy moderno, que está muy de moda, que le gusta a todos, como es la Nutella, que le gustan a los jóvenes y que le gustan a los grandes. Entonces, la idea es poder abarcar lo más que se pueda a todo el público en general. Y el Tenebra, por ejemplo, se dice que lo toma la mujer, pero si vos, cuando lo pruebes ahora, vas a ver que es una cosa muy exquisita, muy rica, y que también el hombre se puede animar a este tipo de experiencias. Me gustó eso último que dijiste, ¿no? Porque el hombre a veces como medio, como somos, como medio cascotitos los hombres, ¿no? Hablando más y pronto. Es como que, che, viní a tomar una torta. O sea, no, no, o sea, está bueno a veces romper un poco eso. Y yo soy un insistidor en eso, ¿no? De que nosotros tenemos que ir todo el tiempo desaprendiendo para poder disfrutar de un montón de cosas que si no, no las disfrutaríamos nunca. Si diríamos, no, no, yo soy así. Bueno, pero está bueno también a veces dejar de ser lo que sos y probar un poco otras cosas. Hablo siempre de comidas y de cosas que sean positivas para uno, ¿no? O sea que si yo quiero comprar la torta pastela, no la encuentro en ningún lado si no es en Avenida San Martín, en pastela. Exactamente. Bien, listo. El cielo en tus manos, dice el eslogan que tiene Pastera, ¿no? Ofrecen sabores que te llevan a las nubes. Es bastante tentador, te digo. Es bastante tentador como para uno y vivirlo. Este eslogan nació porque, bueno, un poco quien estaba haciendo el inicio de pastela me decía, la verdad que va a ser una pastelería que es como estar en el cielo, Estela. Y como mi nombre significa estrella, se fue relacionando con eso. Entonces por eso decimos el cielo en tus manos. Qué bueno. Aparte te pega el nombre con tu nombre. O sea, es genial. Sí. Hay algo que ha congeniado ahí, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, Dani, sí. Bueno, yo no sé qué tengo que hacer acá. Bueno, ahí tenés que sacar el difusor. Fíjate que cuando vos lo mueves un poquito vas a empezar a ver cómo toda la esencia del té comienza a salir. A ver, ahí lo estamos viendo en Instagram, ¿eh? Para las personas que están en Instagram en este momento, Instagram de Ideal Radio TV. Viste que estaba blanco. Es verdad. Empezó a tomar color. Empezó a tomar color. La verdad que esto se está poniendo, se está poniendo bueno. Ahí lo tenemos. Lo vamos sacando. Bien, ahora lo vamos a ver. Es que vos lo vas a tomar con azúcar. Yo lo voy a meter a azúcar. Pero hay quienes le gustan solamente. ¿Qué es lo normal? Sin nada. Lo normal sería, como la torta es tan dulce, dejarlo tal cual. Mirá, bueno, voy a probar. ¿Querés probar la experiencia? Voy a probar. Voy a hacer referencia a lo que yo mismo digo, ¿no? De probarlo. Totalmente. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Cómo sería la forma correcta? Un poco de pastel. La primera sería tomar un sorbo de té para que te familiarices con el sabor. Bien, quiero que la gente nos vea en este momento en Instagram, Dial Radio TV o dialradio.tv. No lo van a poder ver completo, pero en Instagram sí. A ver. ¿Ves que es suave? Te digo que no le hace falta azúcar ni nada. Ni nada. Ni edulcorante, ni nada que se te ocurra. Nada. Muy rico. Ahora sí, proba la torta. Bien, vamos a probar la torta. Yo me la traigo para acá. Ahí Marce me va tomando. ¿Qué te digo? Que tiene una pinta... Es tremenda la torta esta. Es tremenda. La suavidad que tiene el corte. ¿Viste? Y ahora sí te invito a volver a tomar el té. Ah, es otro té ahora. Es otro té. Es otro té. ¿Viste? Totalmente. O sea, cómo limpia toda la dulzura de la torta, el chocolate. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que sí. Hay que vivirlo. Para los que en este momento lo están viendo, lo están escuchando, hay que vivirlo. Yo soy bastante natural, o sea, en el sentido de las cosas que como. O sea, no soy muy de los ingredientes y todas esas cosas. Lo digo, ¿no? Porque quizás por ahí llega alguien que dice, ah, bueno, pero no, no. O sea, no estoy acostumbrado a esto. Y te digo que la verdad que hay que vivirlo. Para aquel que no lo ha hecho y que no se anima, me parece que es algo como para hacerlo. Y yo lo voy a seguir con la torta. Yo te digo que sí. Yo una vez que empiezo. No, no es genial. Fíjate esa crema blanca, sí, si querés probarla sola, con ese crocante, también es riquísima. A pesar de que tiene chocolate, no es pesada. Igual te digo, Estela, que no es una torta para, me parece, ¿no? Digo, si yo la como sola la torta no es lo mismo. No. Es totalmente diferente. Es una torta para degustar con algo, con una infusión, pero que no sea demasiado dulce porque ya tiene, no sé si es tanto lo dulce, sino lo, como te diría, untuosa, al tener tanto chocolate. Entonces necesitas como barrer todo lo que te queda en boca. También está buena para un vino o para un trago. Claro, se me viene a la mente, ¿no? Que uno siempre está acostumbrado a eso, ¿no? Que uno dice, bueno, esta comida, esta carne se debe tomar con tal vino, con este, lo otro. Se me viene eso, ¿no? De que uno a veces con esta locura que tenemos, ¿no? De venir y comer y tomar y qué sé yo, y me tomo un café, me como un pedazo de pan, una galletita, una factura, lo que sea. Es como que vamos mezclando y metiendo por meter. Claro. ¿No? Y qué bueno poder tomarse el tiempo y decir, bueno, esto hay que hacerlo bien. Claro. Realmente también hay una tendencia a disfrutar de la comida, ¿sí? Como que vos decís esto que nosotros antes comíamos en cualquier momento. Claro. Si vos hablas hoy con un niño, por ejemplo, un niño de la escuela, y le preguntás a la hora de comer, ellos te preguntan qué tiene o te preguntan qué vamos a comer. María, antes era la pregunta, ¿por qué tenías apetito? Claro. Y hoy la pregunta es, ¿por qué si realmente les gusta lo que van a comer o lo van a disfrutar? Yo he tenido experiencia, tengo hijos chicos, y he tenido ese tipo de experiencia de que ellos me preguntan, pero no solo por el hecho de tener apetito, sino de saber si lo que van a comer lo van a disfrutar. Claro. Y creo que hay toda una nueva generación y una tendencia a comer lo que realmente nos brinda una experiencia. Sabés que eso está muy bueno, mi suegro justamente es pastelero, también tiene esto de chef hace mucho tiempo, vive en Buenos Aires, y él le ha trasladado eso a mi esposa, ¿no? Y mi esposo se lo traslada a mi hija, que el momento de almorzar es algo para disfrutar, y es algo como para... Y claro, y ella cuando se sienta a comer, mi hija tiene cuatro años, la más pequeña, cuando se sienta a comer realmente ella disfruta. Ella se toma su tiempo, ella come lo que ella dice, bueno voy a comer esto nada más, y lo disfruta, y come con las manos, y después quiere un tenedor, y después busca... No, no, esto va con una cuchara, y va y elige una cuchara. Y realmente a nosotros nos ha hecho, también, ¿no? Yo lo veo decir, che, pero está bueno, bajemos un cambio, disfrutémoslo, disfrutemos los sabores, y a veces esto de salir un poco de una de su zona de confort me parece que es bastante interesante, ¿no? Sí. A mí esto me está dando una experiencia nueva, así que en eso vamos bien. Sabés que a mí me gustan las cosas dulces, pero lo que noto es que, no es algo que vos decís, che, me empalagó la torta. No. No, no, no. No me pasó. Me empalaga, no, no. Porque no tiene exceso de azúcar, sino que tiene exceso de sabores, podemos decir, ¿no? La verdad que... Y empezás y seguís. No, sí, es verdad. Si notás, no hay otro gusto como una acidez que te brinda el té negro, ¿sí? Bien, mirá, mirá, ahí hay otra más. Yo tenía pensado como que el té negro era más fuerte, nada que ver, ni cerca. O sea, son cuestiones de que uno tiene juicios a veces que simplemente o lo escuchó de otra persona o se lo imagina. Claro. Es lo que nos explicaba un poco Sebastián del té, que él nos ha metido un poquito en este tema del té, y es que simplemente se seca un poco más, ¿sí? Y hay que darle más tiempo para que el té se abra en el agua, ¿sí? Para que empiece a soltar su sabor. Que no así con un té verde, que necesita menos tiempo. Esas son todas las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Muy bien, sí, está bueno. Noelia no nos ha comentado nada, no ha querido hablar. No, no quiere hablar. Noelia es... Vamos a mandarla al frente. Noelia es la esposa de Joaquín Paulina, nuestro compañero productora acá, periodístico de Dial Radio TV y conductor de Otra Mirada. Ella ha venido a asistir acá, pero bueno, forma parte también de la familia de Pastela. Bueno, Noelia debe también tener su mirada, ¿no? Con respecto a esto, pero no le vamos a preguntar. No, no, no. Y ya me hizo la seña de que no. No, no, no quiere hablar. Igual ha salido en Instagram, así que no le quedó otro que salir. Estela, suponete que yo quiero ir con alguien, con una persona, con una pareja o con un familiar o un amigo. Yo puedo llamarte y decirte, Estela, quiero reservar para tal día, pero quiero que sea algo especial. ¿Se puede hacer eso, por ejemplo, una propuesta de casamiento, una reunión de trabajo? Totalmente. ¿Puede ser que podamos tener cosas distintas o haya algo especial para esos momentos? Se han hecho ya varios eventos de personas que nos han solicitado ese tipo de cosas y que, por ejemplo, podés solicitar para hacer tu cumpleaños o para hacer, como decís vos, una propuesta de matrimonio. Tenemos en la capacidad hasta 45 personas. Generalmente dejamos el local para la persona que hace la reserva con tiempo y no se toma, o sea, queda como para que ellos puedan tener un lugar íntimo en el centro, que también es un detalle muy importante porque a veces los encontramos pero muy alejados. Y acá vos tenés como más acceso. Bueno, tiene un amplio espacio de estacionamiento, que eso también está bueno, y pueden disfrutar del casamiento o de una recepción. Claro. Con anticipación podemos tomar. Se puede hacer. Yo me imaginaba, por ejemplo, no sé, si vos tenés una cuestión laboral, no sé, una reunión laboral. También. Ahí vos que sos la artista en este tema, ¿no? Que sos la que sabe más o menos qué se puede hacer. Bueno, suponete que yo quiero juntarme con algunos compañeros y quiero que esa reunión sea positiva. Yo te puedo decir, che, Estela, ¿qué me recomendás? Recomendame algo que a las personas las ponga de buen humor, no sé, algo que vos digas, esto lo van a probar y... Porque por allí me parece que tiene mucho que ver la comida, ¿no? En este sentido. Tenemos varias propuestas que tienen que ver también a veces con el recurso, ¿no? Con lo que se puede llegar a gastar y hay diferentes valores y propuestas de pastelería adecuada a lo que quieran consumir y tomar. Bien. Te comento que incluso hasta para una tarde noche tenemos algunos tragos también maridados con algunos postres. Así que podés también tomar esa opción que está muy buena. Y también pueden ver que nosotros tenemos abierto el local desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Va de corrido. O sea, que va de corrido. O sea, que cualquier horario que quieras podés reservar. Bien. Pastela no duerme la siesta. Y para los que son fanáticos de la siesta, también a romper con esa estructura. Solo cuando estamos de franco. Claro, cuando estamos de franco no hay problema. Uno puede dormir todo el día, no hay ningún problema. Y también tenemos, a ver qué, que hemos implementado hace muy poquito, una opción de almuerzos, un menú diario, ¿sí? Bien. No son muchos, pero sí tenemos menú diario que vos podés ir y comer una comida que se elaboró ahí en ratito. Bueno, está bueno porque estamos en pleno centro, en microcentro, y hay mucha oficina también por allí cerca. Y se puede tomar ahí, porque por ahí los tiempos, ¿no? De la gente que vive en un distrito y algo, le queda también de pasada, ¿no? De pasada. Está bueno. ¿Sabés qué? Me quedé pensando en esto que decías vos, algunos postres con algunos tragos. Es como que uno, yo en mi mente, trago salado. Es como que uno lo relaciona, pero se puede, ¿no? Sí, se puede. Tenemos, por ejemplo, un ton andino que lo hacemos con... Ay, no me acuerdo el nombre del licor. Es un producto regional, es de acá, es un vodka, ¿no? Sí, me parece que es vodka. Y por error, cuando hicimos el trago, uno de los chicos le puso un poquito de vino tinto. Y vos sabés que lo cambiamos de la carta porque quedó tan bueno, tan rico, que es una combinación preciosa. Se llama ton andino y ese va combinado con un lingote de naranja. Qué bueno. Y queda espectacular. Así que, bueno, hay varias opciones. Bien. Bueno, a veces, viste, que salen algunas cosas así sin querer y quedan geniales, ¿no? Y quedan geniales. Y quedan geniales. Bueno, para aquellos que nos están viendo, bueno, van conociendo un poco más de lo que es la experiencia de Pastela. Que los pueden encontrar muy fácilmente, muy fácilmente los pueden contactar. También me imagino que además de sus redes sociales, están en Facebook, están en Instagram, los buscan como Pastela. También hay forma de comunicarse telefónicamente. Recién hablábamos de un delivery, por ejemplo, de un número de teléfono. Yo lo tengo acá. Ustedes me dicen si es el correcto. Creo que sí. Es el 264-34-2496. En Avenida San Martín, 435. 264-34-2496. Pero me imagino que ustedes recomiendan que vayan allá, ¿no? Que pidan desde la casa y que coman en el sillón. No es lo mismo... Es lo mejor. Bien. Es lo mejor poder disfrutar y ver qué es lo que tenemos. Bien. También tenemos un excelente café que le gusta mucho a la gente. Así que no solo se trata de té, sino también que pueden tomar un café, un café con leche, qué sé yo, un café especial. Bien. Los hacemos muy ricos también. Bueno, listo. Ya está la invitación hecha. Hay chocolates allí porque ya viene ahora Semana Santa, vienen las Pascuas. Entonces, bueno, hay toda una variedad, ¿no? Vos siempre lo has hecho clásicamente en Panadería Moreno, para aquellos que son del barrio lo conocen. Pero bueno, acá en Pastela me imagino que hay una experiencia también un poco más diferente. Lo que tenemos en Pastela, para ofrecerte diferente, es el diseño. Nosotros tenemos en Pastela huevos de diseño. O sea que no vas a encontrar otro huevo parecido al nuestro porque la verdad que trabajamos mucho en la imagen del huevo. Y después tenemos también una línea de huevos rellenos, muy pequeñitos, para los pequeñitos justamente, que están rellenos con galletitas Oreo, con Nutella, con dulce de leche, que es todo lo que les gusta a nuestros niños. Sí, sí, sí. Y pequeñitos como para que no sea una bomba, ¿no? Claro. Había un juego que se hacía mucho en la familia, no sé si se sigue haciendo, pero hay muchas que sí. Mi abuela tenía esa costumbre de esconder los huevos por toda la casa. Es muy bueno. Y teníamos que salir a buscarlos. Entonces estos chiquititos son como buenos para recrear nuevamente todas esas cosas que son tan bonitas. Yo creo que la pandemia nos dejó cosas feas, malos recuerdos por aquellos que perdieron familiares, pero nos dejó algo muy lindo, que fue esto del recurso de la familia. Porque empezamos a jugar, porque empezamos a conocernos más, y estuvimos encerrados y nos conocimos todos. Es verdad, es como decían eso, acá estoy con un montón de gente que dice que es mi familia, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que pasó. Entonces nos juntamos la familia y se llenó la casa. Claro. Entonces creo que, bueno, está bueno como propuesta para que también la tengan en cuenta. Muy bien. Bueno, ya tienen todo, ¿no? Como para conocer. Pueden ir a vivirlo allí, a Pastela, a Avenida San Martín 435. Y bueno, me ha encantado lo que hemos podido hacer, porque justamente el programa se llama Mirá qué bueno para ver las cosas buenas que hace la gente. Porque más allá de que es un comercio y todo lo que sea, yo te decía, es un arte, ¿no? Porque lo artístico va un poquito más allá de lo económico. Va en el placer de poder hacerlo, de poder crearlo, de estar permanentemente viendo si lo podés mejorar, hacer lo diferente, qué se te puede ocurrir. ¿Sos jodida vos, Estela, así como de cómo tiene que ser, cómo tiene que quedar la decoración, perfeccionista, en ese sentido, ¿no? Sí, 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 soy bastante exigente conmigo misma. Me imagino. Y también, bueno, tengo un equipo de trabajo muy lindo que también es bastante exigente. Les agradezco mucho, bueno, los saludo a todos y les doy las gracias, porque de verdad que son bastante exigentes y excelentes al momento de presentar algo, porque un poco conocen también cuál es mi... Y hay que alinearse, hay que alinearse. Pero lo tienen innato la mayoría. Pero está bueno. Así que eso está bueno. Pero sí, sí, soy bastante exigente. ¿Sabés que eso se llama excelencia? Sí. Es más que exigencia, ¿no? Es más que exigencia, sí. Es hacer un poquito más de lo que vos sabés hacer. Sí, totalmente. Es decir, esto lo sé hacer así, pero ¿qué tal si lo hago mejor? Claro, totalmente. Y siempre estoy mirando también lo que hacen los demás, como te digo, para hacerlo mejor. Por ejemplo, nosotros, te comento una historia, en Moreno hacemos pasteles en el invierno, empezamos después del primero de mayo a hacer pasteles en la vereda. Y lo vi en la villa. O sea, yo lo copié de la villa. Claro. Sí, porque ustedes ponen un gazebo también. O sea, es como traer un pedacito de la villa. Es como que traemos un pedacito de la villa al centro de San Rafael. Y siempre buscamos hacerlo de la mejor manera y que se vea más bonito y que se vea lindo, pero no perdiendo esta esencia de la villa, que sea un gazebo, que sea una mesa, que sea un quemador, ¿no? Porque es lo que, bueno, la gente viene y vive como una experiencia también turística acá en San Rafael. Bien, estamos hablando de Panaría Moreno, que está en Moreno y Alsina. Moreno y Alsina, sí, sí. Bien, qué bueno. Ahí también pueden pasar y encontrar otro montón de cosas más. Totalmente. Bien. Bueno, y para las Pascuas, que pasen por allí también a comprar todo lo que sea. Ahí tenemos lo tradicional con lo que se encuentran todos los años, las rosquitas de Pascua, las empanadas de vigilia. Todas esas cosas van a encontrar lo que siempre hacemos, los huevitos, y todo eso nos van a encontrar. Y también la excelente atención que tenemos, también le agradezco mucho a mis chicas de ahí, que son excelentes atendiendo. Y al panadero, que es el más lindo de todos. Es porque es tu marido. Claro. Es el mejor de todos. No, pero igual hay que estar toda la vida, ¿no? Haciendo un laburo en que te demanda mucho tiempo. Sí. Y me imagino que te tiene que haber acompañado y te dio la mano como para decirte, che, bueno, dale, hace tu sueño. Hace tu sueño, sí, sí. Creo que esto fue también algo que nosotros venimos trabajando hace muchos años. Hace 13 que estamos ahí en la panadería y esto lo teníamos soñado. En realidad esto, Kili, yo tenía muchas ganas de hacerlo en Mar del Plata viendo una beta comercial, ¿no? Claro. Y así, lo hago en Mar del Plata y tengo como el público asegurado y voy a lo seguro. Y la verdad que me quedé, dije, no, lo hacemos acá, lo hacemos en San Rafael. Le damos a San Rafael lo mejor. Así que bueno, acá hacemos dándole lo mejor. ¿La sucursal en Mar del Plata? Pueden venir. Vos hace rato lo dijiste. Sí. Vos ya tenés la visión de que no es el único pastel a la que va a haber. No, 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 no. Y en San Rafael tampoco. Claro. Entonces, bueno. Es buena, es buena, es buena visión esa también como para tenerlo en cuenta. De decir, bueno, ya está, ya cumplí mi sueño. No, no, mi sueño es más grande todavía. Es más grande, totalmente. Nunca hay que dejar de soñar. Está genial. ¿Y tus hijos qué dicen? Porque tus hijos van para el lado del deporte, van por ese país. Mis hijos, mira, bueno, mis hijos viven en Mar del Plata y este año quedamos, como le digo, mi esposo de luna de miel, porque después de tener seis hijos vivimos solos ahora. Claro. Porque ya están todos estudiando en Mar del Plata. La última, que era la nena que tenía 14, consiguió una beca deportiva, así que se fue a jugar volei a Once Unido a Mar del Plata. ¿Tenés hijos que juegan al volei, que juegan al básquet? Y al básquet, los varones al básquet y la nena juega al volei. ¿Y eso de quién de ustedes salió? Mira, no sabemos, todavía estamos averiguando. Claro, porque tu marido es el panadero. Sí, mi marido es panadero y le gusta mucho el fútbol. Claro. Yo cuando jovencita, sí, jugaba, que bueno, en ese tiempo, yo siempre le comento esto a mis hijos, cuando nosotros éramos jóvenes no había internet, no había ni tele, teníamos nada más que los dibujitos animados un ratito a las dos y tenía que estar ahí al lado del televisor porque estaban en ese momento y no estaban más. Claro. Los titanes en el rato, que era todo un evento, ver televisión. Sí, totalmente. Entonces, cuando me deschabé la edad, pero bueno, no importa, no se me nota. Ah, no importa. Somos todos jóvenes acá. Y, ¿cómo es que se llama? Teníamos muchos gimnasios, entonces íbamos a los polideportivos, entonces hacíamos volei, básquet, lo que viniera, pero todo era para divertirse. Por diversión, claro, no era una pasión, una cuestión. No era una competencia ni nada de eso, pero la verdad que mis hijos un poco creo que fueron impulsados por el hermano mayor que los empezó a llevar y que le gustaba el básquet a él y de ahí empezaron a jugar al básquet. Pero es genial, eso es genial. Yo tengo un hijo mayor también que le hace mucho básquet y volei y la verdad que es tremendo lo que pueden vivir. Hoy es la mejor opción para los jóvenes. Entonces, el ambiente en el que se vive, y más, ¿sabés por qué digo el básquet y el volei? No nombré al fútbol, porque no es la misma competencia. No. Bueno, vos lo debes saber muy bien, no es la misma competencia. Hay mucho compañerismo, mucha camaradería, mucha familia en ese sentido. El fútbol también hay, pero sabemos que en Argentina el fútbol es como... En el fútbol tenés que ser bueno. Tenés que jugar bien, ¿viste? Tenés que ser bueno. En cambio, en esto otro hay como otra esencia. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo para toda la gente que juega a cualquier deporte. Bueno, Estela, me gustó poder charlar un poco de todo un poco con vos y especialmente poder mostrar lo que es pastela, traer un pedacito de pastela para este lado. Y bueno, la invitación para todos, para que se acerquen y que puedan vivir la experiencia. Yo los invito en lo personal a vivir la experiencia, yo la acabo de vivir, la voy a seguir viviendo. Ahora viene la tanda y la voy a seguir viviendo en un ratito. Muchas gracias por el tiempo, por haber traído, porque trajeron las tazas, trajeron la torta, trajeron un montón de cosas. Trajeron una pastela. Trajeron una pastela, trajeron los manteles, los individuales de pastela, ahí los está tomando Marcelo también. Bueno, y el huevo de Pascua que creo que va a ser la... con esto se ganan un... ahí vamos a hablar con Joaquín un mes gratis de publicidad. Mínimo. Con el mínimo. Joaquín que es el que sabe. Así que ya vamos a hablar con Joaquín. No, si no, Noelia, vos hablá con Joaquín, que no le va a quedar otra que hacer caso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Kili, muy amable. La nota completa la encuentran en dialradio.tv.